Con el objetivo de desarrollar el béisbol con programas de talentos y juegos de grandes ligas en varias ciudades, el vicepresidente de Marketing Internacional de Major League Baseball, Dominique Bálsamo, anunció la apertura de la nueva oficina de grandes ligas en la Ciudad de México, que estará a cargo de Rodrigo Fernández. Tenemos una tremenda fanaticada en México y necesitan ser atendidos. En los próximos años, Major League Baseball, dirigido a nuestra oficina en Ciudad de México, tendrá mayor atención a iniciativas enfocadas a los jóvenes y al desarrollo del béisbol y la juventud. También estaremos enfocados a desarrollar talento que pueda ser seguido por equipos de Major League Baseball, así como tener más eventos especiales y partidos que traigan a nuestros equipos y sus jugadores a distintas ciudades en el país. El director de la oficina de la MLB en México, Rodrigo Fernández, mencionó las cifras del impacto de béisbol en México, siendo el tercer lugar en los índices de rating en televisión, y enfatizó en que la meta es lograr que se cree un equipo de grandes ligas en México. La verdad es que esos números solo los da grandes ligas después de muchísimos años de traición de grandes ligas, y evidentemente en México la gente nos sigue mucho, entonces tenemos la fortuna de tener una gran base de fans en nuestro país, que después ha estado medio mal atendida o desatendida, pero que para eso estamos abriendo la oficina. Fernández confirmó que en 2017 no habrá juegos de temporada regular de las mayores en México, pero se buscará que para el próximo año se anuncie series con equipos como Dodgers o Cachorros. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.